¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No mames! ¡Eh! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Lo están secuestrando! ¡Oye, no mames! ¡No te acuerdas! ¡Qué estúpido! ¡El policía no hace nada! ¿Y el policía? El policía, ¿por qué no hacía nada, güey? No mames. El puerco, ¿por qué no, vergas, hacía nada? No mames. ¿Qué placa es? ¿Qué placa es? Fíjate, 909. ¿909? ¿Otra, otra, otra? XH. ¿XH? ¿Ya? 909 XH. ¿Y este es el policía? 909 XH. ¿Y? V. V. 909 XH. MRD. 2343. Y el otro es MPW. 6023. Ed. ¿Quién es el policía? ¿Qué? Gracias. ¿Qué es el policía? ¿Qué? ¿Qué es el policía? ¿Qué?